Hola amigas, amigos, bienvenidos a mi canal, soy Judit Solís y hoy les traigo un diseño en color azul rey que la verdad me gustó mucho le voy a dar un tip para un toque de brillo y que luzca más este color en las uñas y pues voy a comenzar haciendo la almendra y la voy a hacer tanto en el dedo meñique como en el dedo índice para poder hacer que luzca este diseño de uñas y pues ya saben, aquí vamos a hacer la almendra en el dedito con este color nude que me gustó mucho, solamente le puse un poquito más de rosa a uno que tenía de Fantasy sí, porque se me hacía como muy tirando a canela y por eso le puse un poquito más de rosita para que me gustara más y tener otra variedad ustedes también pueden hacer lo mismo con sus acrílicos, darles el tono que mejor les guste con los pigmentos aquí ya estoy terminando las almendras que es el objetivo para poder ponerle ese azul rey y ese brillo que les voy a dar el tip miren aquí en el dedo anular no voy a hacer la almendra, solamente voy a poner el nude porque aquí lo voy a adornar con mariposas que están muy en tendencia estas mariposas que brillan bastante, miren que son como metálicas y aquí pues lo voy a poner, aquí les doy un consejo, miren he visto diseños como que están como si fueran en tercera dimensión entonces pues primero pongo unas cuantas mariposas debajo, las tapo un poco y después pongo acrílico, una capita de acrílico y vuelvo a poner encima otras más mariposas para que se vea como si estuvieran todas juntas pero no en plano sino darle un fondo a estas mariposas como si tuvieran movimiento eso es lo que yo hice para que no se vieran tan planas nada más las mariposas terminando de poner las mariposas pues ya le vamos a encapsular esta uña con acrílico transparente miren aquí para que se quede la punta transparente y luzca más estas mariposas también en color azul miren que bonito va quedando y bueno terminado de encapsular esta uña vamos con, vamos a ponerle brillo a esta punta de la uña del medio con este glitter holográfico miren que tiende más a ser en color plata holográfico y ya nada más la voy a encapsular eso es todo lo que voy a hacer con esta uña en cuestión de acrílico porque yo en esta uña le quiero poner una flor en 3D entonces aquí va a lucir más pero por eso esta se va a quedar en transparente y solamente va a quedar la punta con estos brillos para que luzca también le de un realce a la flor que le voy a colocar y ya después de limadas vamos a terminar de rellenar estas uñas que tiene la almendra y lo voy a hacer con este azul realmente ustedes pueden poner la punta con un azul el que ustedes gusten porque solamente lo que quiero es tener un fondo para poder pegar lo que le va a dar el brillo a la uña el realce a esta uña que no se va a quedar nada más en este color y este es este foil que la verdad como brilla brilla bastante y miren nada más voy a seguir el tono azul de la uña y ahí voy a pegar el foil ahí ya tenemos el resistol lo dejamos que transparente y ponemos el foil ahorita van a ver que bonito se ve la verdad es que luce mucho este foil yo creo que ustedes o varios de ustedes tienen este foil en su casa y miren para que vean como resalta parece que le pusimos glitter pero tiene un le da un toque muy especial como si tuviera dentro cristales no sé ese fondo le da ese tono muy bonito y ahorita que vean cuando esté el terminado como se nota este foil y pues bueno ya saben terminando de adherir el foil también lo voy a poner en la uña del dedo pulgar y ahí lo tienen y ahora vamos a darle brillo para que les muestre como luce el foil la verdad es que le da un toque muy especial a sus uñas ya nada más no son nada más azules sino que también tienen este toque como les digo como si tuviera un fondo dentro como si tuviera cristales se ve así este foil la verdad se ve muy bonito y miren como brillan las mariposas también aquí en la del uña del medio no le voy a poner el top hasta que termine la flor se lo pondré el objetivo de ponerle el fondo azul es precisamente para que si el foil no les queda perfecto simplemente no se vea esa transparencia y el fondo les ayuda mucho para que no se vean las imperfecciones si no se pegó totalmente el foil y se quedó un pedacito que no pegó bueno aquí voy a poner este cristal que va a ser mi guía porque a mí se me hace más fácil para hacer 3D poner el cristal y hacer la flor porque podrían hacer al revés hacer los pétalos y después el cristal pero les digo a mí se me hace más fácil hacer la guía con el cristal y después poner alrededor los pétalos yo sé que cada quien tiene su técnica como les dije no soy experta pero la verdad practico y practico mucho para poder lograr pues algo bonito ¿no? entonces este pétalo y el de arriba va a ser un poco más grande y le voy a hacer pues su pico y los demás pétalitos solamente van a ser pequeños y redonditos vean todo esto muchas chicas me dicen que se les hace difícil o se les complica pero de verdad yo se los digo se los paso en mi experiencia yo no sabía nada de 3D nada de nada pero practicando pues la verdad lo logras y tampoco y también se los digo no necesitas un pincel super caro para poder hacer este el 3D nada más que tenga una punta bonita definida esto les ayuda bastante porque este pincel que ya les he platicado pues es chino y la verdad no tuve que gastar tanto dinero para comprarlo entonces yo creo que también es cuestión sigo insistiendo de práctica y esta flor la estoy haciendo con el acrílico blanco tomando la perla del acrílico blanco y un poquito de azul para darle vida a la flor y que siga combinando con nuestro diseño en azul rey y la verdad es que se ve muy bonito como el centro queda con esos tonos perdón azules y luce más que la flor blanca completa ven como también el 3D nada más necesita paciencia la verdad es manejar el acrílico ya cuando tú sabes manejar las perlas saber tomar cuando tomas una perla más chica más grande cuando tú ya sabes manejar eso pues ya todo lo demás se te hace más fácil y pues es lo que he hecho yo practicar y practicar en todo este tiempo que llevo realizando mis uñas es lo que he hecho practicar y ahora también voy a tratar de practicar mano alzada para ver que tan difícil o fácil se me hace que tan rápido puedo lograr esos dibujos que he hecho mis principios en dibujos fáciles pero hay mujeres que hacen una obra de arte en las uñas la verdad yo admiro mucho que tengan ese pulso y que tengan ese talento para poder hacer esas uñas la verdad me encanta y pues ya estoy terminando casi el diseño miren la verdad es un poco laborioso pero yo creo que es fácil para que lo realicen espero les guste de verdad les guste lo que están viendo ya estoy terminando la flor esto no lo grabé pero alrededor de la flor le puse el top para que brillara también no en la flor nada más lo puse alrededor el top y aquí nada más para darle un toque vamos a colocar unos cristales en la uña y miren aquí aquí como quedó el diseño miren como brilla les digo que la punta brilla con ese foil le da el toque mágico al azul rey espero que les haya gustado si es así regálame un like suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto adiós chau chau